¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La base de almendra tiene que ser tibia. Bien, bien mezclar. Tenemos que llegar a una masa semilíquida. Esta misma masa la vamos a dividir en dos. Una se va a quedar blanca y esta la vamos a tintar de rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a calentar la crema y vertirla sobre el chocolate. Aquí tenemos la crema caliente. La vamos a vertir sobre el chocolate. Y vamos a emulsionar el producto, quitando la vaina que fue previamente abierta. Y una vez emulsionado el producto, vamos a agregar la mantequilla y enfriar el mismo producto. Aquí están los macarones. A disfrutarlo. Última recomendación, esperar un día después de la fabricación para probarlos para que adentro sea bien suave y el exterior bien crocante. Y pues a disfrutarlos. Adiós. 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 Adiós.